¿Qué es el servicio comunal? Es un servicio que nosotros le podemos dar a nuestra comunidad, es una manera de reproducir, algo que dejamos nosotros como un legado. El servicio comunal es muy importante, ¿verdad? Porque todos sabemos que esto es un requisito de graduación. Se puede hacer ya sea en décimo año o en décimo año. Lo que pasa es que por ser un décimo año, un año con muchas cosas, donde ustedes están a punto de salir y se le tiene que dar más énfasis al estudio, por eso es que la idea es que se pueda realizar en décimo año. Viene siendo como una especie de devolución, de alguna u otra manera, de los bienes que ha dado la educación pública a los estudiantes. Se creó con el objetivo de que el estudiante comprendiera o entendiera que hay que devolver parte de los beneficios que nosotros recibimos. Entonces es importante porque de alguna u otra manera el estudiante crea esa conciencia de devolverle algo a la sociedad, de crear algo positivo para que la sociedad se vea beneficiada. Está conformado por todas aquellas actividades que ustedes estudiantes quieran desarrollar para beneficiar a la comunidad, y no solamente a la comunidad en forma externa, sino propiamente a la institución. Es importante porque ustedes brindan, más allá de lo que puedan dar a nivel estudiantil, pueden brindar de sus habilidades y contribuir a, en este caso, a la institución y a la comunidad en general. Implica un proyecto que tiene vínculos con el Ministerio de Educación Pública a través de vida estudiantil y consiste en que los estudiantes se involucren en ciertas actividades que sean de provecho para la institución y la comunidad, de tal manera que construyan proyectos en los cuales logren ciertos objetivos o beneficios para la institución educativa. También es importante recalcar que alrededor de esta situación hay todo un proceso de aprendizaje donde la persona estudiante aprende a realizar y gestionar proyectos comunitarios, donde hay relaciones de cooperación y colaboración que se establecen a fin de cumplir un requisito que forma parte del proceso de culminación de la educación diversificada, que es el proyecto comunal estudiantil. Y como su nombre lo indica, estos proyectos tienen como fin construir espacios de aprendizaje en los cuales el estudiantado aporta tanto a la institución o bien a la comunidad, según sea el fin que se persiga en cada año, y de esta manera logre conseguir ciertos objetivos en los cuales logre culminar con éxito su ciclo diversificado.